El evento, que contó con una asistencia de diversas personalidades de la provincia, especialmente jóvenes, se estuvo llevando a cabo el sábado pasado y tuvo como presentadores a Elías Serruye y a Starlin Ramírez. Según la nota enviada, cerca de 400 personas disfrutaron de más de dos horas de comedia en un ambiente completamente sano y familiar. También contó con la participación del productor del programa radial, Ariel Santana, y su humor negro. La productora de Focus Entertainment, quien trajo este evento a la provincia, apuesta a que este tipo de actividades se sigan efectuando en Baní como una forma de ofrecer una propuesta distinta al pueblo peraviano.